Tápelo, es el aura suya, si no, baje la cortina, agarra el escobillón y... Y empieza a limpiar un poquito. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Decías, das el pronóstico del tiempo, la humedadidad, y das el pronóstico de todo lo que va a venir este fin de semana. Uh, lo va a dar usted porque hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Estoy muy contenta con este clima, el clima perfecto. Sí, sí, marzo arrancó con todo. Ay, qué lindo, arrancó marzo. Antes de arrancar, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasó? No va a poder correr más usted y su grupo, Ranar Fox, Pinamar, por los médanos de Pinamar. No, no me digas eso porque, como diría Marot, me cortaron las piernas, ¿no? Y bueno, va a tener que ir a correr a las cintas, ¿cintas a la Isa? A las cintas, sí, a las cintas. Las cintas al gimnasio. No, no, yo uso solo las cintas en rehabilitación o en... No, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque, no sé, en principio, por ahí capaz que rompe los médanos. No, rompe los médanos los cuatrilos. No, no me digas eso. Y, pero si le sacan el fútbol infantil, la secuelita de fútbol infantil, fútbol, fútbol, pastito, tierrita, y lo reemplazan por futsal, es lo mismo que yo le diga. Usted no puede correr más por los médanos, corra por una cinta de un gimnasio. Es igual, ¿o no? No, y esto ya es algo, ya... Sí, 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 sí. ¡Ay, no me digas! Pero bueno, ya está. Qué raro me resulta. Sí, sí. Tenés que llamar al secretario de Deportes. Ya hablamos con él. Ah, ya hablaron, perdón. Claro, claro. Ah, perdón, perdón, no lo escuché. Sí, este, es muy loco. ¿Pero está confirmado lo confirmado? Sí, sí, sí. Perdón, perdón, no. Santiago Cornides. Viene para acá en bici, porque viste que yo te escucho cuando vengo con la de cambio, pero está en bici. Lo oficializan en unos días nada más, pero sí, sí. No, yo te traje buenas noticias, no. ¿Vamos a las buenas noticias? Yo traje buenas noticias, yo traje buenas noticias. Y una que... ¿Qué es cerquita? ¿Por qué quiere que arranquemos? Cerquita. Cerquita, la cerquita. La mirada. Ahí está. Qué linda. Quinta edición de la carrera de mujer. Divina carrera que... Que nos da, nos regala Madariaga ya hace cinco años, de la mano del secretario de deportes. Mirá, hablamos de un secretario de deportes, pasamos a otro que es Cotini de Madariaga. Y nos invita a... Y nos regala esta carrera hermosa. Ahí me ves con cara de feliz cumpleaños. Esa fue la última edición. Ah, sí, sos vos. No sé de qué me reía tanto, mirá. Y va primera, imagino que la felicidad. Pero esa carrera, en esa edición quedé segunda. En ese momento era alumna mía, me parece, Sarita. Quedó primera. Yo segunda. La primera edición, salí primera. La segunda, me parece que también. Después la tercera ya, segunda, tercera y así. La quinta edición... Sí. No, yo no voy a estar presente por primera vez, pero sí van a estar un montón de corredoras amigas, de corredoras alumnas y de un montón de gente que debuta. Que está bárbaro esta carrera, lo que está trayendo año a año. Hablábamos ayer con Martín Cotini. Esto, de un montón de gente que dice, che, es la primera, me puedo animar. Son cinco o tres kilómetros. Entonces es el debut de muchas mujeres que se animan. Pero tuvieron que extender el tiempo de inscripción. Porque fue... Sí, impresionante. Cuando lo abrieron, doscientas enseguida. O sea, que se va a vivir una fiesta tremenda con más de trescientas mujeres, con toda esa energía femenina, los hombres van, pero a mirar de afuera. Las mamás pueden ir con las nenas, las hijas. Claro, porque hay categorías de madre e hija o abuela, madre e hija. Ah, mirá qué bueno. Sí, así que va a ser súper colorido. Va a haber un grupo de música que me dijo, no lo daba delante, es que se estuvo tocando por toda la costa y todo, como muy... ¿Cachengue? Sí, de Cachengue, que va a estar regalando ahí un show para después seguir moviéndonos. Así que invito a todo el mundo que si no se anotó. Aparte, mirá qué buenos precios, con remerita y todo. Cinco kilómetros, que es la competitiva, a cuatrocientos pesos. Y la de tres kilómetros, participativa, pero que la premian siempre, trescientos pesos. El domingo, dieciocho, treinta, ya no va a ser tanto calor, ya va bajando el sol. Aparte, se habla de un domingo muy lindo, así que llévate el mate, llévate la hidratación, llévale a los hombres la reposera para que te esperen mientras vos salís a rodar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, buen festejo con deporte junto a las hijas. Con deporte. Si nos vamos un poquito más lejos, a Mar de Plata, está la edición de Buenos Aires Corre, que está en invierno en Buenos Aires, propiamente dicho, en Capital, y está ahora en Mar de Plata en marzo. O sea que tenés la posibilidad de irte este domingo también. Cinco kilómetros, diez competitivos y veintiún competitivos. Ahí también habrá Fox presentes en ese asfalto hermoso de Mar de Plata con la costa a tu izquierda o a tu derecha, depende cómo. Y asfalto calentito. Asfalto calentito porque el domingo va a ser calor, pero esta carrera es temprano por suerte, es a las ocho de la mañana, así que la corres y después te vas a las playas marplatenses a disfrutar de ese domingo. Y si no te ponés dos pares de zapatillas, chau. Donde voy a estar complicada con el calor es donde voy yo, porque auguran un calor tremendo en el techo más alto. Ya hay una ola de calor en la provincia de Córdoba, no me llevan. No me avisaste, no te hice lugar. Va a toda la familia, no me llevan, no me llevan. Hay lugar. ¿Por dónde es? ¿Por la sierra? En el cerro Champaquí, el techo más alto de la provincia de Córdoba. Qué lindo lugar. Este es San Javier. Y esto es, como repito, la montanita más alta que tiene la provincia de Córdoba, que es el cerro Champaquí. La carrera se llama el Champa. Y ahí vamos un montón de Fox a correr diferentes distancias. Tenés de 11, de 22, de 35, que es cuando ya la de 35 llega. Ultra, ultra. Sí. 50 y cierra con el broche de oro de los 68 del Champa. Allá vamos, por eso es que pido disculpas, ya se lo dice en persona y públicas, de que me coincidió, por eso no estoy en la carrera de la mujer presente. Así que, ¿qué fin de semana? Inspirador. Sierra, asfalto, calle Tierra, Madriaga. No estoy mintiendo porque es en asfalto, pero bueno, me estropeaba de las tres texturas. Bueno, pero va a tener así una esencia de campo. Una esencia de campo. Así que esas tres carreras, más que inspiradoras, cuando ayer en redes, en el diario, vos también lo leíste, dije, qué bueno lo que siempre decimos con nombre y apellido puesto, de que no importa lo que fuiste, importa lo que sos, no importa en qué condición estás para dar la vuelta de página. Esta imagen, algunos no lo pueden estar viendo, pero vamos a describir, estamos viendo un chico muy joven, con más de 150 kilos, sentado, ¿sí? Con una frase que dice, cuando tenía que caminar me costaba horrores. Caminar un kilómetro era un calvario. Además de eso, todo el bullying que sufrió. Tremendo, tremendo. Entonces, estamos hablando, dijimos que tiene nombre y apellido, tiene 26 años. Y antes de decir todos los datos de él, quiero relatar esto. Dice, sufrí depresión, discriminación. Me costaba integrarme, porque era el típico de, el gordito no sirve, el gordito estorba, ¿no? Y esto lo acompañó más de 20 años. Pero Emanuel tiene hoy 26 años e hizo un cambio de página total. Dijo, basta. Basta, dijo, ¿sí? 150 kilos, 1 metro 74. Y decía, yo mi angustia, lo ponía en la comida. Mi reparo a la soledad, a todo lo que me pasaba, más, era como un círculo vicioso. Hoy, mi círculo vicioso es otro, dice. Hoy no puedo no parar de comer. Hoy no puedo parar de correr. Hoy, esa imagen que vemos de 150 kilos, de una persona que no podía caminar un kilómetro, hoy tiene marcas que muchos nos, hace años, entre comillas, nos matamos para llegar a eso. Para quienes están mirando la radio a través de la tele, el que mostramos antes es el mismo que estamos mostrando ahora, ¿no? No, increíble. Mira, justo, mira qué casualidad. La remera es de Buenos Aires Corre. Mira vos. La remera que estamos hablando. Ahí dice que es la imagen de una de sus primeras satisfacciones deportivas. No de su descenso de peso, sino cuando él pudo correr sus 10K en menos de 40 minutos. 38, para ser más precisos. No, 38, ¿sí? Marca que nos hemos, y nos seguimos desplumando para poder algunos mantener, otros llegar, otros. Lo bueno de esto... El running le devolvió la dignidad. Sí, dice que a los 18 años le hizo el click, hoy tiene 26. A los 18 hizo ese click bendito, que está buenísimo, y dijo, basta de esto, basta de esto, y decidió cambiar, y un amigo de él, un profe amigo, dijo, dale que te hago el aguante, y empezaron con todo un proceso de caminata, de bici, de nutricionista, de, obviamente que esto no es mágico, esto, ¿sí? Pero, esta es la imagen de que se puede, la famosa frase hecha de que se puede, que si se quiere, se logra, y dice que él, cuando arrancó, me gustó contar esto, dice que era terrible la vergüenza que tenía para ir al gimnasio, que arrancar, ir al gimnasio era terrible para él, que él, lo que más recuerda, como con... lo que más le costó, era vestirse y de saber que tenía que enfrentar a la gente en el gimnasio, enfrentar la mirada del otro, el prejuicio ajeno, ¿no? Lamentablemente no es solamente él. Claro. Tanta gente que tiene esa barrera, como muchos critican el aspecto de los demás, hay que estar en el cuerpo, en la mente y el corazón de esas personas que es muy complicado pasar esa barrera y abrir la puerta a un gimnasio y comenzar a entrenar. Por eso me pareció como de todas las frases destacar eso, hay que vencer esa barrera de la mirada del otro, de... Así que bueno, está muy bueno, o sea, te podría decir un montón de logros deportivos infinitos en todos estos años, ¿sí? Infinitos, pero me parece que lo más impactante de esta historia es el quiebre que hizo él y el seguir, hoy dice, mi vicio es este, mi vicio es cuidar mi salud, mi vicio es no pasarme días sin entrenar, sin salir a caminar, sin emprolijar mis días, o sea, porque esto es un trabajo diario, el que fue obeso es como, ¿viste? El fumador, es una adicción en la que tenés que estar atento de no recaer, bueno, vos lo ves en esa foto que pusiste hoy, súper atlético, divino, pero él dice, yo trabajo día a día para no volver a esa foto que él dice que sí tiene para no olvidarse de lo que fue. Así que lo único que quiero cerrar ahora sí de forma deportiva es que en este proceso ya lleva corridas, muchísimas carreras de medio maratón y maratón, de 21 y 42 kilómetros, muchísimas, pero él lo que más quiere y hacer público, dice, últimamente se habla de mis marcas, de mis logros, ¿no? Digamos, está en un buen nivel deportivo, pero no quiero dejar de que se sepa que yo no siempre fui este en base y que se puede cambiar. Qué logros, qué logros. Así que, que sea inspirador esta historia y nos animemos, ya sea por la carrera de la mujer, ya sea por ir a un gimnasio, ya sea por aprender a nadar, una actividad física, ¿sí? Que nos ayude a no solo el envase, sino todo lo que hay dentro de él. Sigo estando en falta por segundo jueves consecutivo. Quería que lo digas. Se me ha traspapelado en medio de tantas cosas. Igual le quiero contar a la gente, le decía hoy a Oscar Pérez, el movilero, que uno muchas veces, yo, la mayoría, todas, pienso el programa generalmente un día antes y lo termino de completar a la mañana. Sí. Me doy ese elixir de que el día nuevo me complete la otra mitad, ¿no? Porque no pasó esta. O un 25% que me falta, las tres cuartas partes. Y el otro 25% lo dejo librado a la espontaneidad, que es lo que más me gusta. Y si es me traspapeló. Porque vamos a recordar, haríamos... Gabriel Rolón, sí. Lo habíamos anunciado, que le íbamos a hablar de esta, así que lo vamos a anunciar para mi vuelta. Lo vas a encontrar. No, tremendo. Lo busco y lo imprimo. Lo imprimí para no perderlo, porque yo quiero que me hables de eso, de todo lo que hacemos para superar los miedos. Sí, y de taparnos ciertas cosas, ¿no? Así que, bueno, espero eso que quedó pendiente. Espero que Córdoba me trate bien. Que la carrera de Madagascar sea un éxito una vez más. Te vamos a exigir acá, no, no vengas y no venís con medalla. Dale, la medalla finish en esta vez, ¿eh? Porque es muy difícil. Dale. Dale, dale, buenísimo. Bueno, ¿te vas con toda la family? Me voy con toda la family. Vamos todavía. Bueno. Gracias, Cande. No, a ustedes. Lo mejor, ¿eh? Buen fin de para todos. Seguimos con mucho más. 12 y 20. ¡Guau! Y queda todavía mucho por disfrutar.